En Colombia tenemos la increíble capacidad de manchar nuestra historia y nuestro país con problemas de color blanco. No, 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 de ese problema no estamos hablando. En Colombia se creen elefantes blancos y no precisamente hablo de los animales. Hablamos de proyectos que cuentan con malversaciones en sus fondos públicos. Es por ello que es de eminente atención este tema, por sus efectos, de los cuales enmarcaremos y hablaremos con el siguiente ejemplo. A continuación con mi compañero Julián les platicará sobre los dos casos siguientes. En el caso del corregimiento de Siberia, Cauca, se vienen presentando dificultades desde hace más de 20 años que fue cuando se inició este proyecto en la alcaldía de Gerardo y Iván Sandoval Mosquera. Dado que este proyecto buscaba la construcción de una PETAC, que es una planta de tratamiento de agua potable. Esto con el fin de proporcionarle a la ciudadanía y a los habitantes de la zona un acceso seguro a este líquido vital. No obstante, dado el cambio de alcaldías y la falta de regulación que se ha tenido en conjunto con los carentes estudios previos que van pasando de un gobierno a otro, no permiten un avance en concreto. Además de esto, se han dejado perder los avances que se habían logrado en años anteriores, como se puede ver en la siguiente imagen. Además de esto, esta región del Cauca no está exenta del conflicto armado, lo que también hace que las obras tengan ciertas dificultades al estar en una zona de disputa del ELN. Esto se le suma indudablemente a la falta de colaboración para tener acceso a la información. Porque, aunque los datos estén de algunos contratos celebrados del SECOP, muchas veces no se puede tener acceso a la información por parte de la alcaldía. Entonces, la transparencia es un punto clave a analizar en este aspecto. Siendo que algunos medios de comunicación que han buscado indagar con respecto a esta problemática del corregimiento, han tenido que establecer acciones de tutela y aún así muchas veces no se ven respaldadas de la forma que es. Por otro lado, tenemos el caso de la Mohana, Sucreña. Específicamente, en el campo de la educación, veo a que las instituciones educativas del municipio y de las zonas rurales son bastante precarias en cuanto a su infraestructura y acceso. Esto debido a que no cuentan con ventiladores, no hay baterías sanitarias, y los estudiantes no tienen el adecuado transporte escolar para acceder a las instituciones, dado el mal estado de las vías y que en momentos donde el invierno es muy fuerte, tienen que caminar descalzos por el barro. Además de esto, uno de los enrelefantes blancos que se ha visto últimamente fue la construcción de dos salones, contrato que fue celebrado por cerca de 180 millones de dólares en pesos, y que al pasar de los años no se completaron estas construcciones, sino que fueron entregadas para que estuvieran a disposición de la ciudadanía. Además de esto, reflejan la precariedad y la obsoleta que está la infraestructura, dado que desde 1972, que fue desde que fueron inauguradas estas instituciones, no ha habido un mantenimiento óptimo, ni les han mandado los recursos necesarios, desde por parte de la administración municipal o gubernamental, para realizar el respectivo mantenimiento y que los estudiantes no tengan que vulnerar su educación. Como escuchamos antes, el suceso marcó varios impactos, en los cuales encontramos a la sociedad envuelta en las afectaciones, en este caso, evidentemente, en el sector y en el acceso a la salud y a la educación. Económicamente también se encuentra deteriorado y afectado por el problema de este sector, en la medida en que se despilfaron recursos públicos, y por el detrimiento patrimonial, ya que esto afecta en sí al desarrollo mismo de la sociedad o donde se encuentra este problema. Otro impacto muy importante es el deterioro medioambiental, ya que sólo la planificación mala de algún proyecto puede terminar en el deterioro indirecto o directo del medioambiente, ya que sólo la acción de construir conlleva a la intervención de un ecosistema. Si llegaste al final de este video y quieres saber más sobre el problema o te interesa, te invitamos a que visites nuestra página web, que encontrarás en la descripción de este video, además de las páginas consultadas para la realización de este video. En nuestro blog encontrarás datos e información que servirán para informarte, además de un trabajo escrito realizado por mi grupo. Además, posteriormente pretendemos hacer un seguimiento al problema. Gracias.